bien buenos días jóvenes hoy tenemos una actividad en la que programas que en base de datos para esto vamos a tomar la información que habíamos dejado en la semana anterior así que voy a poner en pantalla compartiendo la información que había dejado en la semana anterior acerca de la actividad que vamos a trabajar con una base de datos relacionados ok tenemos aquí ya las entidades y atributos que hemos explicado acerca de lo que es por ejemplo los pacientes médicos para esto ya hemos desarrollado aquí un ejemplo de tabla donde vamos a construir una tabla con esta información ahora dónde lo vamos a hacer necesitamos entonces el paquete de microsoft office y ahí estaremos dentro de esta línea de programas lo que es microsoft access que es un programa manipulador de base de datos un gestor de base de datos para poder trabajar entonces con esta información que tenemos aquí de todos estos campos vamos a ir recordando y vamos a ir trabajando con esta plantilla vamos a ir a ingresar a access aparece esta ventana que nos pide crear una base de datos vamos a llegar a la derecha el nombre del archivo que les quiero poner por lo menos aquí puedo borrar y poner por ejemplo hospital hospital entonces aquí voy a poner crear automáticamente tenemos ya la pantalla de acceso a access para poder crear diferentes componentes de la base de datos aquí ya me sale una tabla la tabla 1 con un campo id que es el campo de identificación un campo estándar que sale automáticamente pero vamos a ir aquí en tabla 1 y vamos a ir a la parte superior izquierda donde ven unas reglas y un lápiz entonces está una escuadra vamos a ir ahí donde dice eso se llama vista de diseño y ahí vamos a trabajar y vamos a crear nuestra primera tabla que es la tabla de en este caso de paciente entonces aquí tenemos ya la nueva tabla que puede llamar paciente vamos a ir anotando según la información que tenemos acá vamos a ir anotando según el número de cédula y el número de cédula vamos a ir viendo este número de cédula, texto de 10, apellidos y nombre, texto de 30 vamos a irnos a access y hacer lo mismo entonces aquí el id es el número de cédula aquí en número de cédula le ponemos texto de 10, aquí en tamaño en la parte de abajo le ponemos las propiedades que están abajo en ese 255 le ponemos a 10 aquí en texto de apellidos le ponemos a 30 aquí lo estoy haciendo el cambio en la parte de abajo aquí en nombre, poniendo cambio a 30 y entonces ahí están los cambios hasta ahí de los campos número de cédula, apellidos y nombres vamos ahí a otros campos que tenemos anotados fecha de nacimiento y domicilio, cantón ahí vamos viendo, fecha hora, fecha corta, domicilio y cantón, texto 50, 20, 20 de provincia también, que estamos acordando fecha de nacimiento, domicilio, cantón, provincia aquí en este campo, fecha de nacimiento vamos a buscar aquí el tipo de dato fecha hora y aquí dice formato, en lugar de tamaño y ahora dice formato, vamos a buscar fecha corta domicilio, que es la dirección domiciliaria dejamos un texto en cuenta cantón el cantón, el que estaba en 20 formato del cantón, tenemos el texto 20 y provincia también de 20 ya, seguimos viendo los campos que son necesarios para esta tabla tenemos un texto teléfono, historial, clínico y observaciones teléfono, historial clínico y observaciones vamos a acceso cargamos lo que es teléfono tenemos un texto de かente 11 y es el equipo de piez en,- y Konium. un tipo de código que va a aparecer después el texto del 6 y observaciones y esto lo dejamos con 255 esta es nuestra tabla nuestra estructura, así lo vamos a hacer con las otras tablas ustedes tienen ya el formato con la información que les dejé en la clase anterior y ustedes van a hacer lo mismo les voy a enseñar como podemos crear otra tabla, entonces primero aquí esta tabla ya está la clave principal también ya está aquí está información de la clave principal tamaño de 10 requerido sí es importante acá le ponemos indexado sin duplicados es una información que va a permitir indexar las cédulas una cédula no es duplicada entonces eso va a ser nuestro campo clave principal listo para grabar vamos a guardar en el disco lo guardamos y vemos al lado le piden a la tabla paciente se hace una tabla de información para llenar usted puede ir llenando la información ¿verdad? ¿verdad? aquí están los números ¿verdad? usted puede ir aumentando el tamaño de la el ancho de las columnas ¿verdad? vamos a poner en información una de este ficticia por ejemplo aquí es importante ver el formato como está en la computadora para que funcione si está a mes día año o día mes año ya vincilio botón toda la información de texto funciona teléfono un número código 1835 observación una observación voy a poner aquí una observación voy a poner cualquier tipo de efecto por ejemplo paciente de 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 ejemplo ahí vamos al siguiente registro y se va a llenar y se va a llenar ok ahora para hacer nuestras nuevas tablas entonces vamos a crear perdón vamos a crear tabla ok ya aparece tabla 1 nuevamente vamos a sacar como les dije al principio a esta opción a la izquierda ver en vista de diseño se llama y le ponemos las siguientes tablas que son medias vamos a recordar acá la tabla que tenemos acá en esta información y ustedes lo que van a seguir es haciendo esto que necesita médicos y la tabla ingresa vamos a ver médicos bien como vemos aquí tenemos lo que es ya la tabla de pacientes la tabla de médicos también en la parte de la izquierda puedo ver cómo está diseñada la tabla la tabla de ingresos también puedo ver cómo está diseñada en todos los tipos de datos y los tamaños respectivos y formato metal documento entonces vamos a ver la tabla de pacientes a ver el informe de cuadrícula ya hemos hecho unos ingresos se ingresa la célula mando de atributos desinocimiento domicilio cantón provincia y también observaciones restrictivas al ingresos de pacientes tenemos lo que es el médico aquí tenemos tres ingresos de médicos diferentes especialidades pueden ser en una área principalmente cardiología medicina general o dentología donde ese cargo puede ser un médico de cargo o puede ser un jefe de área de dentología de los médicos y de los dentólogos entonces aquí tenemos ya la lista de los médicos que podemos ir avanzando y guardando y también los ingresos hemos hecho dos ingresos ¿verdad? aquí el se registra según el historial médico pero el clínico y el ID del doctor que hace el ingreso la procedencia si replanta o no replanta o sea que si fue atendido por medio de los procesos interno o viene de fuera esta es información de la base de datos que hemos hecho en Axis vamos a crear entonces ahora la relación vamos a irnos a claspear aquí en herramientas nos vamos a revisión vamos a Ya se me ha realizado. y 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